Por fin pudimos acabarnos este juego que la verdad si me costó trabajo bastante diría yo De los que, cortito pero bien complicado amigos, realmente yo no sé que hubiera hecho si no hubiera visto una guía Tuve que ver una guía para poderlo jugar y este pues desbloquearlo para, ahora si que las pistas Se me hizo bien difícil, bueno pues ya escapamos amigos Hola que tal mi gente como están espero que se encuentren muy bien Les doy la bienvenida a mi canal una vez más a esta serie llamada Machinarium Y bueno amigos este es el último capítulo la verdad si me está costando trabajo pasarlo Me estoy ayudando de una foto de otras guías para poderlo traer Y bueno pues lo quiero tener en mi canal este juego completo así es que bueno Vamos a continuar amigos acompáñenme Y bueno amigos estábamos aquí ya habíamos desbloqueado este Ahora nos falta desbloquear el de abajo ok Parece fácil realmente Les voy a ser sincero este Estoy usando una tipo guía para poderme Para poder saber que es lo que tengo que hacer más que nada no Ok bueno pues vamos a desbloquear este amigos ya para acabar Estaba falta un poco pero bueno vamos a ver Vamos a pasar esto para acá Vamos a pasar esto para acá A ver así Así No Tenemos que pasar estos azules para acá ok ¿Cómo lo vamos a hacer? No tengo ni idea Así Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está amigos Ese se me hizo más fácil Ahí está Nos dio este cable amigos ok Bueno Se me hizo más fácil este Ahora vamos a conectarnos amigos Ya para acabar con este Este capítulo Lo que tenemos que hacer es conectarnos con esta máquina Y aquí nos va a abrir un minijuego ok ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno pues Tenemos que encontrar la llave para encontrar esa arma amigos ok Bueno pues vamos a buscarla ¿Dónde estará? Esa nave Esa arma Tenemos que acabar con 33 este Objetivos ok Este es un minijuego pequeño Y bueno lo controlamos así Vamos a ver ¿Dónde está esa pistola? Ya salimos del mismo lado A ver A ver A ver Para acá Hay que buscar esa pistola A ver Vamos a ver si está por acá No Por acá No me deja pasar No me deja pasar amigos Ok No es por aquí Hay que salvar la vida porque si no nos morimos A ver Vamos a ver si está acá A ver No es por aquí Ok Corre Corre A ver Por arriba Hay muchos caminos Sueles perderte aquí A ver No amigos No encuentro la pistola No encuentro la pistola A ver Ok Creo que está aquí la pistola amigos Aquí ya la vimos Aquí está Aquí está Aquí está la La llave Vamos a poner la llave Aquí donde estamos Para que nos dé la arma Y podamos matar a todos estos ¿Verdad no puedo pasar? Corre No me dejan pasar Ahí está Ahí está Ahora ya puedo disparar Ahora sí vamos a matar a todos amigos Tenemos que matar a 32 De estos Pero también debemos de cuidar nuestras vidas Así es que Es que no sé cómo disparar Está difícil de controlar Ahí está Ahí está Ok Ya no hay nada de este lado Vamos a revisar de este lado Está complicado ¿Verdad? Está complicado realmente manejarlo Ok Vida Otra vida Tenemos toda la vida Bueno Pues vámonos Vámonos para arriba Aquí hay uno Aquí hay uno Ahí está Ok Vámonos del lado derecho Hay uno Ahí está Vámonos para arriba Ok Ok Hay muchos aquí Vean Me mataron Uy Me mataron Amigos Ok amigos Ya estamos aquí Ya te Faltan 25 Ok 25 Son muchos Realmente Vamos a meternos Por acá Vamos a meternos Por acá No Por aquí Venimos Ok Entonces vámonos Por abajo No Entonces La única salida Es de este lado Vámonos Derecho Ahí están Los demás Vámonos Por aquí Tres semanas Después Ahí están Amigos Ahí están Ay me dio Vamos a agarrar La vida Está aquí Ok Uy Es que se mueve mucho Ok Vámonos 22 Vamos a meternos Por el Derecho Primero Ahí está Aquí hay otro Ten cuidado Está Ok Ahí hay más Entonces Vámonos Para acá 20 Amigos Ya casi Vámonos Por aquí Vámonos Por acá Arriba Por aquí Habíamos llegado Creo Ahí está 19 19 19 Ahí están Los demás Es que no sé Cómo disparar Van a matar Me van a matar Amigos Ahí está 16 Amigos 16 Ahí vamos Vamos para acá Ok Aquí hay más Vean Ok Se ve que es por aquí A ver Si es por aquí Vamos Es que quiero agarrar Esa vida Pero bueno Hay que estar con cuidado Aquí Ahí está Es que no No sé cómo disparar Ahí está 14 Ya casi Uy Está bien difícil Se los juro que está bien difícil Este juego es uno de los más difíciles Que he jugado Ahí está 11 Ok Vamos para arriba Primero Vamos para arriba 10 Ok Ahí está 10 8 A ver Aquí ¿Qué hay? Es un laberinto demasiado gigante ¿Te pierdes? No Era por acá Era por abajo Ok Vámonos por acá Ok Llegamos aquí Ahora vamos Primero Vamos a la derecha Ahí está Ahí está Ahí está Ay me dio Vamos por aquí Tengo tres vidas Así es que Hay que tener cuidado Quedan ¿Qué dan? Está bien difícil Ahí está Tres Nos faltan tres amigos Y acabamos Vámonos para acá Vámonos para acá Ahí están los últimos Ahí está Me van a matar Ahí está Gané Gané Ok Estuvo difícil Dice Me puedes ayudar A rescatar A mi novia Y yo Claro que sí Te voy a dar El último foco Para que puedas hacer La estrella de David Ok Para que te vayas A la torre Dice Gracias amigo Uf Si me costó trabajo Amor O sea Ya me estaba fastidiando Sabía que este juego Me iba a causar Dolor de cabeza Y no No tanto porque sea Eh ¿Cómo les puedo decir? Es que realmente es Es fastidioso Intentarlo Intentarlo Y no poder Este Pasarlo Eso me frustra A veces Pero bueno Vámonos Ok Y bueno En el ascensor ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno pues Ya vamos a poner el foco Y Ya vamos a acabar Con este nivel Amigos Ya prácticamente Vamos a acabar Con el juego Vamos a poner este foco aquí Y ahora sí Vamos a hacer La estrella de David Ok Que sería hasta el piso 11 Para poderlo completar ¿Cómo sería? Es así Es así Es así No La estrella de David es así Es así Es así Es así Después 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 es así No A ver Una hora después Bueno Tenemos que hacer una estrella amigos Este va acá 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 Y para cerrar la estrella Este va acá Ahí está Ahí está Ahí está Vámonos Bueno pues ya estamos aquí amigos Casi en el final Bueno pues ¿Qué tenemos que hacer aquí? Es fácil amigos Tenemos que agarrar esta llave Que está aquí Tenemos que agarrar esto Y romper Esto que está aquí Vamos a agarrar esto Y esta llavecita La vamos a ocupar aquí Más adelante ¿Por qué? Porque Como todo está conectado Recuerdan esto Aquí estábamos Ocupando con este cuate Aquí ahogamos a este Y aquí está nuestra mujer Vamos a tener que ir A salvarla ¿Ok? ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno pues con la llave Que nos dieron amigos Ya nada más sería cuestión De ponerla aquí Ok Ahí está Fácil Y bueno Tenemos este Es como un enfriador De metal Para que Podamos este Romper el candado Que está aquí Vamos a enfriar el candado Amigos Para que Pues ya Pasemos ¿Ok? Ahí está Ahora sí Lo vamos a romper Con este Y Le damos al candado Amigos Ahí está Nos desnacemos De este personaje Y ahora Pues ya podemos Subir aquí amigos Ahí está Salvamos a nuestra esposa Ahí está Vámonos Dice Que tiernos Bueno Pues Ya llegó la hora De Irnos Amigos Bueno Bueno pues ya estamos Aquí en la torre Que es lo que tenemos Que hacer aquí Bueno Tenemos que Hacer Un sonido Tenemos que hacer un sonido ¿Qué sonido? Voy a adelantar el video Para que ustedes vean Que sonido es Esta historia Continuará De inmediato Ok Estaba viendo Estaba viendo Amigos Que nos falta Hacer algo Antes de irse Tenemos que hacer algo Aquí En esto Que está aquí Aquí tenemos Que sintonizarla Que sintonizarla ¿Es ese? Escuchen Ok Escuchen Ok Ese es el sonido Que tenemos Que poner aquí En La En esta cosa Que está aquí Pues Bueno Pues vamos A ver Este juego Es desastroso Porque está Complicadísimo Es un juego Lo más difícil Cuatro Dos Tres Cinco Dos Tres Lo agarramos Ahí está Agárralo Agárralo Ahí está Ahí está Amigos Bueno Pues Por fin Por fin Pudimos acabarnos Este juego Que la verdad Si me costó trabajo Bastante Diría yo De los que Cortito Pero bien complicado Amigos Realmente Yo no sé Qué hubiera hecho Si no hubiera visto Una guía Tuve que ver Una guía Para poderlo jugar Y este Pues Desbloquearlo Ahora sí Que las pistas Se me hizo bien difícil Bueno pues Ya escapamos Amigos Ahí está Y bueno Pues El final Amigos Qué tal Les pareció La verdad Estuvo cortito El juego Estuvo entretenido Bien difícil Realmente Este juego Puede tardarte Hasta meses Amigos Realmente Es un juego Muy complicado Yo creo que En el top Tengo tres juegos Difíciles Que he jugado Gan 2009 Uno es Limbo El otro es Hollow Knight Y Siento que este Que quedaría como En tercer lugar Porque es muy corto Pero realmente Es uno de los Más difíciles Que he jugado Así de De los tres Más difíciles Limbo Machinarium Y ya ni Cuphead Realmente ya ni Cuphead Póngale que Cuphead Todavía No tienes que pensar Es como que más Destresa Cuphead Pero bueno No sé por qué No avanza ¿Qué tenemos que hacer? No me imagino Yo siento que tenemos que hacer Un puzzle ¿No? ¿No? Pues ya acabó Yo creo El juego Y bueno Pues Lo siento que si acabó El juego A ver Si amigos Ya acabó Bueno Pues me despido De ustedes amigos Espero que haya sido De su agrado Que les haya gustado Esta serie La verdad Estuvo muy complicado Terminé con dolor de cabeza Si me frustré Siempre pasa Con estos juegos De puzzles Pero el chiste También es disfrutarlo ¿No? Es disfrutarlo Y pues pensar un poco ¿No? Ya que pues este Hemos estado trayendo Juegos similares De la misma desarrolladora Para el próximo juego Voy a estar trayéndoles Un juego de plataformas Estilo Limbo Estilo Badland Espero que les guste amigos Y bueno Pues Un saludo a todos ustedes A todos mis suscriptores Por llegar hasta aquí Hasta el final Les agradezco Por acompañarme En estas aventuras Que la verdad Son bastante entretenidas Estos juegos indies Y bueno Me despido de ustedes amigos Mi nombre es Arturo Y nos vemos en la próxima serie Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!